... Sin embargo, al descubrirse las acciones del Club Antireleccionista en Puebla, aquí le cerda al México de hoy. Frente a nosotros en estos momentos, quienes orgullosamente inician este desfile conmemorativo, de las acrobacias que son tan características y emblemáticas de este agrupamiento. La Baja de Músquica de Dirección de Seguridad Pública del Estado, es un orgullo de nuestra entidad. Los acueltos que se usaban en la época de la Revolución, la vestimenta más característica, ellos son el agrupamiento revolucionario. Uno, dos, tres, cuatro, tres, la zona de Solano 020, ubicada en la comunidad de San Andrés y Niedra, en Puebla. ¡Gracias! El 1 de marzo de 1935 con el nombre de Carmen Cerdán nació en la ciudad de Puebla el 11 de noviembre de 1870 y a nosotros la escuela secundaria general número uno, presidente Cárdenas. Hoy la juventud se ha vencido y se ha desarrollado en todos los años, se han esforzado por comunicar y practicar altos valores. Hoy la juventud es escenario de importantes... ...de alumnos con conocimientos, habilidades, valores cívicos, éxitos y conales, tierra y libertad fue su lema. El club en que se direccioniza el mundo para abordar la soberanía... ...y el... ...como el rey... 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 Y todos juntos, saludados por tu cultura y tu vida suya. La Baja Nacional, la Baja Nacional, con tu pantalón abierto a los lados. Por la Revolución, esta vestimenta se adoptó como un aduendo nacional. Gracias. Gracias. Que presidencia de la Baja Nacional, Giles Fernández, originario de Buena Puebla, que en la vestidura, recibió de manera en el barrio del barrio de Díaz. Este Centro Escolar es una institución. Y aquí, pareciera que los muros silenciosos nos presenten. Tiene la filosofía de ser una institución estadística. Nosotros no somos estudiantes del Centro Escolar. Y los opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. Se cumplió 20 años de otorgarse vicio educativo. No hay más ciudades. Y sus funciones de Lima. Las mujeres se incorporaron a la obra enroladas en los ejércitos, desempeñando además de las... La Baja Nacional, y sus programas de universidad, con el programa de la Baja Nacional. El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. ¡Gol! ¡Gol! A sus 52 años, con sus logros catalénicos, cultura, juventud, y lobo. ¡Gol! Deja nueve a ella historia. El valor de la vida de las personas. ¡Gracias!